Mamá, papá, Dios existe. Es lo único que yo le puedo decir. Yo te agradezco bastante. Yo soy un tipo que yo no soy cristiano, ni un tipo de religión, pero yo... Fue lo que le dije ahorita. Yo soy una persona que yo no voy a morir sin tener los caminos de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Yo soy una gente que yo soy muy creyente de Dios al 300. ¿Me entiendes? Y yo siento que lo que yo tengo hoy en día y lo que soy hoy es por la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Mucha gente dice que Papá Dios no va con la música urbana, que se dice yo, que se está... Pero al final de la jornada... Bendecida. ¿Me entiendes? Yo pasaba bien el trabajo, ¿me entiendes? Y estoy bien. Y Dios me da la oportunidad de ayudar a la otra persona. ¿Me entiendes? Entonces lo que te digo es, todo lo que yo soy hoy en día, gracias a Papá Dios, soy una gente que yo soy muy creyente de Dios. Nadie me saca de ahí. A veces salgo, se me olvida hasta ahora y se me gustan los muchachos. Y yo le digo, párate, 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 borré. Y Dios me acusa, me enseñó el fútbol y me voy en oración. Porque a veces uno como que borra. Pero yo soy una gente que yo... Si no, siento que me falta algo y me recuerdo y yo... Bárbaro, se me olvidó de orar. Digo, párate, párate. Dios mío, Señor. Y ahí me voy en mi oración con Papá Dios. Pero lo que le digo a mi mamá, esto, lo que está aquí, eso no es nada. Eso es una bendición de Papá Dios, lo que le dije ahorita. Quiero celebrar en su quince, a su niña, que usted se sienta bien. O sea, yo es un tipo que yo no ando vendiendo sueños, ni dándole a la gente. Quiero aportar en su casa, ¿me entiendes? Que se vea en una condición mejor. Amén. Yo no soy arquitecto, ¿me entiendes? Pero... A ver, igual que lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Para que la casa se vea un chingón mejor. Yo quiero decir unas palabras. Déjale.